Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra, sin muchas labias, sin muchas cotorras. Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra, sin muchas labias, sin muchas cotorras. Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra, sin muchas labias, sin muchas cotorras. Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra, sin muchas labias, sin muchas cotorras. Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra, sin muchas labias, sin muchas labias, sin muchas cotorras. Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra, sin muchas labias, sin muchas cotorras. Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra, sin muchas labias, sin muchas cotorras. Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra, sin muchas labias, sin muchas cotorras. Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra, sin muchas labias, sin muchas cotorras. Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra, sin muchas labias, sin muchas cotorras. Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra, sin muchas labias, sin muchas cotorras. Esa noche quien la borra, tú me desaste y se me cayó la gorra.